Hola corazón, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, espero que estés de maravilla el día de hoy. Vamos a ver qué energías nos tiene el tarot. Para comenzar, quiero decirte que se metió un topo a mi casa. Imagínate nomás, un topo así chiquito, es como un ratón ciego. Yo creo que es de la familia de los topos. Y me puse a investigar el significado espiritual de sus animales entre mis libros. No encontré nada hasta que estuve ahí investigando por otras vertientes. Y fíjate el mensaje para ti el día de hoy. No confíes en lo que ves y escuchas, sino en lo que sientes. El topo es un animal que conecta con el inframundo, encuentra tesoros y encuentra lo escondido. Lo que nadie más puede ver. Vamos a ver qué te quiere decir los guías de tu persona especial el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver qué energías hay el día de hoy. Energía de Leo, energía de Plutón, energía de Aries. Leo, Plutón y Aries. ¿Qué significa cuando Plutón está marcando? Para comenzar, aquí yo siento a alguien con mucha obsesión o con una gran fijación. Otra vez me están hablando de cosas ocultas, alguien con muchos celos, tratándose de regenerar. Esta energía ariana, tómalo si es, te recuerdo, tómalo si es para ti, si no, suéltalo. Esta energía ariana también me quiere decir, no te dejes llevar solamente por los signos. Déjate llevar por las energías. Esta energía aries y esta energía a Leo. La energía aries que representa a Marte, me está diciendo aquí, en este instante, en el aquí y en el ahora, mucha pasión. Aquí siento a alguien muy impulsivo, alguien incluso que puede llegar a ser agresivo, que tiene muchos deseos por ti, que tiene muchas ganas de conectar contigo. Y esta energía solar tan grande, me dicen, aquí va a haber una acción. Definitivamente va a haber una seguridad, creatividad, optimismo, acción, corazón. Y veo aquí algo oculto, algo oculto. Y ese topo, con esta energía de Plutón, ya me está diciendo más o menos de qué va a tratar esta tirada. Bueno, alguien ocultando sus sentimientos, corazón, alguien muy amoroso. Felicidades a todos los leoninos que acaban de cumplir años. Felicidades a todos los leones, que son maravillosos. A mí me cae muy bien Leo. Son gente muy simpática, muy amorosa. Cuando están muy bien aspectados, son muy generosos y les encanta compartir un signo muy bello, muy bello. Bueno, vamos a ver, pero cuando están de malas, corazón, son una cosa terrible. Vamos a ver. Pero bueno, positividad. ¿Qué nos quieren decir las cartas el día de hoy? Fíjate, la historia que les voy a contar el día de hoy, la canalización que estoy sintiendo. Estoy sintiendo a alguien que le puso un límite. Aquí tal cual estoy sintiendo energías Aries, Leo Sagitario, Géminis Libra o Acuario. Fuerte tendencia a energías de tierra y un poquito de agua, un poquito de agua, nada más. Siento aquí, corazón, que hay alguien que le puso el alto a alguien. Aquí yo siento a alguien que se fue, que te dijo adiós o tú le dijiste adiós. Y es un adiós que te ha pesado mucho, corazón. Siento aquí a alguien que se puso como el muy inalcanzable o el que yo no puedo estar cerca de ti. Y bueno, tú has seguido tu camino. Esta persona ha seguido su camino. Ahora sí que juntos, pero no revueltos. Pero esta persona, yo lo siento en este momento, que se le volteó la tortilla. Tal cual estoy sintiendo a alguien que, pues decía que ya no le importabas, que quizás ya no eras importante para él o para ella o que estaba en una indecisión. Ahora resulta que le importas y le importas mucho. Aquí yo siento que para el consultante, siento mucho la energía de que algo que se va a manifestar, algo que va a cuajar. Siento aquí a alguien que ha pasado un periodo muy doloroso, en cuestiones de despedida, un periodo de que, bueno, ha tratado de seguir adelante para un grupo de personas. Siento que hasta ya pueden tener otra pareja, pero está todavía esa sombra de ese pasado. Y tu corazón, ya sea sombra o mujer que no está viendo este video, te preguntas, ¿pero qué hice yo mal? ¿Yo qué hice para que esto sucediera? Siento mucho aquí a alguien de tez morena. Morena tipo, pues morenito, morenito, morenito oscuro. Y aquí siento a alguien más blanquito, ¿ok? Siento aquí, de tez clara, siento aquí a alguien con el pelo muy rizado, siento a alguien que pone muchas velas, siento a alguien que puso como unos barrotes. Siento mucho la energía de amores a distancia. Siento aquí que para algún otro grupo no hubo una pelea, pero hay un abismo en que no hay la comunicación que se tiene que dar, como todo a lo superficial, corazón, todo muy a lo, pues no yéndose a lo profundo. Aquí alguien puso un alto. Aquí yo veo mucho la energía de personas de que dicen, no, ya no quiero saber nada de él, ya no quiero saber nada de ella, pero luego escuchan la voz y ahí vas para atrás, ahí vas otra vez, pues sintiendo tantas cosas, corazón. No sé si tú tengas ahí algún audio de tu persona o algún video o alguna imagen o esa voz mental que queda ahí guardada. La estoy sintiendo, fíjate, corazón. Aquí yo siento que esta persona, después de esa indecisión y después de esa partida tan grande que tuvo, veo que está muy arrepentido. Aquí me siento alguien que me está diciendo, puede que nunca yo te diga de frente todo lo mal y todo lo arrepentido que yo puedo llegar a estar y todas esas inestabilidades, pero quiero comenzar de cero. ¿Es que tú comenzarías otra vez conmigo? Sé que tú también has estado mal. Lamento no haberte hablado en ese día especial para ti. No sé si sea un cumpleaños, un aniversario o que alguien se fue, pero me dice, lamento mucho no haberte hablado, pero te tuve presente. Sé que para ti eso no significaría nada ya. Sé que tú estás siguiendo adelante. He visto tus publicaciones para algún otro grupo. Esta persona está con un gran signo de interrogación y no sabe nada de ti y tiene que usar a otra persona para saber qué es lo que estás haciendo. Quiero que sepas que, porque aquí yo siento a alguien muy celoso, corazón. Aquí hubo un malentendido también. Alguien muy celoso, muy celosa. Pues que se enojó porque como que escuchó algo, vio algo, qué sé yo. Y me dice, es que eso no significa nada. Esa es mi manera de ser. Esa es mi manera de comunicar. Eres eso que siempre esperé. Me hace sentir muy bien. Me hace sentir cómodo. Yo sé que te dije que no iba a volver, que esto ya se acabó, pero te extraño. He intentado olvidarte. No puedo olvidarte. Tú me das vida a mi vida. Te pienso, no he dejado de pensar en nuestros momentos juntos. La manera que me consientes, la manera que me amas, la manera que me abrazas. He tratado de hacer una presencia en mi vida. Es en tu vida. He estado tratando de. De comunicarme contigo. He estado viendo. Leyendo libros de superación. He estado leyendo libros para seguir adelante. Yo quisiera que me digas cómo puedo hacer para que todos estén tranquilos alrededor. Yo también la pasé mal. Tuve que tomar este tipo de decisiones. No porque no te ame, no porque no te quiera. Tomo este tipo de decisiones porque simplemente tomé. Porque era lo mejor para todos. Tengo celos. Soy una nueva persona. Créeme, soy una nueva persona. Pero yo siento aquí un muro, corazón. Siento como que tú ya no quieres dar chanza. Hay algo, hay algo muy feo que hizo esta persona y tú ya no quieres dar chanza. La puedes querer, la puedes perdonar, pero ya no hay chanza. Hay un grupo de personas que no van a dar ninguna oportunidad. Hay otro grupo de personas que sí lo van a dar. Energía de Géminis, energía de Acuario, Energía de Virgo, Libra. Otra vez, no te dejes llevar por esto, corazón. O sea, por los signos. Puede ser ascendente. Tu Mercurio en Venus. Puede ser tu Marte en Capricornio. Capricornio, o sea, no te dejes llevar, déjate llevar más por las energías. Siento mucho alguien de Tez Moreno. Me dicen, quiero hacer las cosas bien. Y aquí yo veo una negociación que se va a dar, corazón. Aquí se va a dar una negociación. Pero todo es la negociación sin pedir la guerra. La negociación que se tiene que dar entre esta persona y otra persona que la veo cerca de este ser humano. Es como, como muy político, corazón muy diplomático. Y esta persona me está diciendo, por favor, permíteme aunque sea ser tu amigo, estar cerca de ti. El amor que he sentido por ti siempre ha estado ahí. Aunque lo negué. Aunque le di la espalda. Ahí sigue estando. Siento aquí alguien muy arrepentido, corazón. Muy, muy arrepentido. Y va a decir una verdad. Porque aquí siento a alguien que no había dicho la verdad. Alguien que va a decir la verdad. Vamos a ver qué nos dicen tus guías. Ok, los espíritus de la naturaleza. ¿Qué nos están diciendo aquí, corazón? Para iniciar, bueno, más bien para finalizar, estoy viendo mucho un jardín, corazón. Un jardín, un jardín también interior. Siento muchos guías, muchos guías, muchos espíritus. Siento también alguien con un tormento muy grande. Alguien desesperado, ansioso, que le están diciendo, aquí está la puerta. Puede ser tú esa persona que te sentías ansioso, desesperado, con aprehensión, con tormento. A veces podemos estar en mal humor, o tener un mal día, o tener una vida mala. O sentirse completamente en desolación, o en desespero. Todo parece romperse. Y aquí me dicen que no te sientas con esta energía. A veces nos podemos llegar a sentir así. Y podemos pasar por situaciones difíciles que nos puedan dar ansiedad. O que nos puedan hacer enfrentar nuestros propios miedos, o que nosotros estemos exagerando, o nos vayamos más allá de las proporciones. Afortunadamente, el espíritu de la naturaleza te está diciendo que te vayas a la naturaleza. Que te vayas hacia lo que es nuestros inicios. Deja de ver los problemas y ve afuera. Deja de rumear. Yo también rumeo, corazón. Como estar ahí con ese dolor y me hizo, y me hizo, y me hizo, y me hizo. A ver, ¿qué tal si decimos, tengo esta bendición en mi vida? Tengo estas cosas afortunadas. Me hizo cosas malas, ok. That's it. ¿Por qué no ver, me hizo cosas buenas? O voy a tener mejores cosas. La Divina Madre te ofrece lo que es la tierra. Y me dicen, conéctate. No sabes las maravillas que hace el poner los pies en la tierra. Si tú tienes un lago, un mar cerca, lánzate. Brinca, corazón. Pero me dicen, deja de sentir ese desespero. Nosotros te vamos a dar esa lucecita. Y el arcángel Miguel, ¿qué nos dice? Sonríe. Ten sentido del humor. Aunque las cosas estén como estén, si tú empiezas a sonreír, no sabes los grandes cambios que empiezan a manifestarse. Sonríe, porque pronto vas a tener buenas noticias. Eso que tú habías llorado y sufrido, ahora tú vas a tener la batuta de decir sí o no. Mi nombre es Indibel Corazón. Gracias por tu amor. Te recuerdo que solamente tengo lecturas de urgencia. Y tenme paciencia. Si tú quieres, ten una cita conmigo. Si no, te contesto inmediatamente. ¿Ok? Te mando muchos amores, muchas bendiciones. Gracias por tu amor. Gracias, gracias, gracias. Namasté. Gracias. Gracias.